En mi corazón, en mi adoración, eres tú, mi corazón En mi único motivo para vivir, eres tú, mi Señor Mi única verdad, está en ti, eres mi luz, mi salvación Mi único amor, eres tú, eres tú, por ti te alabaré Mi única verdad, está en ti, eres tu, mi corazón Me encanta la vida, y como mínimo jusqu'ret te alabaré En mi corazón, en mi eres tú, mi corazón Mi única verdad, está en ti, eres tú, mi corazón Mi única verdad, está en ti, eres tú, estoy tú, mi corazón Quintero, en miekkTP, en mibble, pierdoe no my Mi única verdad, está en ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!